Que nos permite a nosotros recabar dinero que nos brindan ustedes y que nosotros de alguna manera administramos de la mejor forma posible. Por eso es que ya va la décimo séptima casa que se entrega. Y está en construcción, ya empezamos a construir la número 18. Así que siempre tenemos que agradecer, porque realmente todo se hace con la buena voluntad del pueblo, porque si no, nosotros no lo podríamos lograr. De todas maneras, vamos a comenzar, acá tenemos a la escribora Josefina, que vamos a comenzar a entregar los premios. ¿Vos le das el último? Sí, a nosotros a medida que nos vamos llamando, le damos por favor que vengan, nosotros le hacemos firmar el residuo, se sacan una foto con nosotros y después le entregamos el premio. Perfecto. ¿Vos le damos por la casa? Pero bueno, sé que está presente, así que un aplauso. Un fuerte aplauso. La casa no la pudimos traer, acá entonces la tenemos que dejar donde estaba. Bueno, que la disfrute, que tenga mucha suerte. Y sí, ojalá sigas comprando la rifa también. Muchísimas gracias a todos por venir y acercarse. Muchas gracias a todos. Les quiero comentar que la próxima rifa va a tener un valor bastante superior a esta, ¿no es cierto? Van a ser dos cuotas de 3.000 pesos, ocho cuotas de 4.000 pesos y dos últimas cuotas de 5.000 pesos. A través del tiempo se va a ir licuando. Lo que ahora parece una cosa de loco, si suman todos son 48.000 pesos. No es ninguna cosa del otro mundo. De acuerdo a lo que vale un calefactor, eso es así, está casi en 70.000 pesos. Así que, si uno analiza, no es nada realmente. Así que bueno, quería informarles de eso y ojalá sigan comprando la rifa. ¿Cuándo sale la rifa? Y está próximo a salir. Gracias. Gracias.